Francisco Morazán, se reporta la muerte de una persona, de inmediato nos enlazamos con Carlos Raudales, con mayores detalles. Carlos, buenos días. Finalizamos nuestro recorrido a bordo de la móvil de emergencia de HCH con estas dantescas imágenes a esta hora de la madrugada, donde ha sido reportado el hallazgo del cuerpo, que una persona que aparentemente fue impactada por un vehículo, luego una enorme cantidad de carros han pasado sobre el cuerpo de esta persona, dejándolo en estas condiciones. Imágenes muy fuertes que recomendamos mucha discreción por parte de los padres de familia, principalmente con los menores que también están muy pendientes de la señal de HCH. Aquí estamos a la altura del kilómetro 25 por la carretera hacia el norte, este carril que se dirige hacia la zona de Tegucigalpa, procedente obviamente del norte del país, y que aquí hay que señalizar y tratar de orientar también a los conductores, por supuesto que se solicita la urgente presencia por parte de los miembros de la Policía Nacional para que vengan a orientar el tránsito vehicular, que a esta hora pues circula mucho equipo pesado por este sector, y muchas veces pues las consecuencias son fatales cuando ocurre este tipo de accidentes. Esta persona, tal y como usted puede apreciar, su cuerpo ha quedado pues muy difícil, muy difícil describir esta escena, esta persona pues suponemos que son una enorme cantidad de vehículos que han pasado sobre su cuerpo, equipo pesado, y esto pues ha provocado que quede en estas circunstancias el cuerpo, que hasta este momento podríamos decir que se trata de una persona al sexo masculino. Aquí las autoridades de la morga del Ministerio Público y también equipos de la DPI, pues obviamente se van a presentar en horas ya más tempranas para realizar el respectivo trabajo de reconocimiento y el posterior levantamiento legal del cadáver. Nosotros estamos a la altura del kilómetro 25 en el sector de San Brano, luego que fuimos reportados a través de la línea de emergencia de la móvil de HCH, que una persona se encontraba muerta aquí en este lugar, y que lamentablemente varios vehículos pasaban o pasaban sobre su cuerpo aquí en este sector. Con este reporte finalizamos nuestro recorrido a bordo de la móvil de emergencia de HCH, con el apoyo logístico de nuestro compañero Francisco Javier Quirós y el material gráfico responsable, nuestro compañero Carlos Soriano. Regresamos hasta el estudio.